¡Mira! ¡En esa estrella! ¡Es el país de nunca jamás! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias de aquí! ¡Banco pirata se hace a la mar para capturar a Peter Pan! ¡Es el más valiente, un gran luchador! ¡Es nuestro héroe! ¡Es Peter Pan! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias de aquí! ¡Alerta tronera, dispara al cañón! ¡Sí, sí, sí! ¡No te pierdas esta mágica aventura! ¡El banco pirata de Peter Pan! ¡L banco en Planes! ¡Es el juicio de un especial mensaje más de este show! ¡Es socible!